Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gabellillos vengo a enseñar, a mostrar, a presentar lo que para mí va a ser el sustituto ya prácticamente de los Gimbal OM-1 de OM System y Jaula Small Rig dentro vídeo Y es que los que me seguís ya hace un tiempo en el canal sabéis que últimamente ya prácticamente no utilizo jamás Gimbal desde que adquirí mi primera Olympus, mi primera cámara micro 4 tercios y aluciné con el sistema de estabilización que tiene esta cámara me di cuenta que prácticamente todos los planos de vídeo los podía hacer en mano evidentemente con una buena posición, con una buena configuración de cámara, etcétera, etcétera lo que sí que es cierto es que hasta hace poquito Olympus estaba un poquito marginada en cuanto a accesorios de vídeos, yo lo he comentado ya en algún vídeo aquí en YouTube que no tenía compatibilidad directa con todos los Gimbal que faltaban jaulas, de hecho la última jaula que teníamos de Small Rig de esta marca era la de la M1 Mark II con M1 Mark III y evidentemente M1X no hemos tenido jaula, algo que a mí me limitaba mucho y sí que me hacían algunas veces utilizar el Gimbal ya que con el Gimbal sí que le podía anclar accesorios y es que para grabar en vídeo necesitamos tropecientos mil accesorios no sirve simplemente nuestra camarita cuando me refiero a accesorios quiero decir que necesitamos colocarle luces que necesitamos colocarle también micrófonos que necesitamos colocarle por ejemplo un emisor inalámbrico para pasar la señal de vídeo un monitor, sí, aunque lo veáis cerrado esto es un monitor patapam en fin, que como veis estos accesorios son imprescindibles para poder trabajar en vídeo de manera correcta y hasta ahora para ponerlos todos directamente en la cámara tenía que hacer una serie de triquiñuelas digamos que era un follón por eso cuando Small Rig me dijo Rubén, que hemos lanzado la nueva jaula de la OM-1 y sabemos que tú trabajas con Olympus dije, Dios, por fin a tomar por culo el Gimbal bueno, quizá me venía un poco arriba que el Gimbal para algunas cositas en concreto puede ser que siga siendo útil primero de todo, ¿qué leches es esto de una jaula? que a lo mejor estás pensando en cosas raras no, no es nada raro una jaula simplemente es un accesorio que va anclado a nuestra cámara concretamente como estáis viendo va anclado por la zona de rosca universal de aquí debajo, la rosca del trípode que fijaros que con esta jaulita de Small Rig ya nos viene esto de aquí no necesitamos cosas extras para desmontar o montar que simplemente colocar esto aquí, enroscar y santas pascuas y la importancia de que la jaula sea compatible con nuestro modelo de cámara es de vital importancia, ¿por qué? porque con la jaula puesta la idea es no tener que estar continuamente quitándola, poniéndola, quitándola, poniéndola por si por ejemplo tenemos que abrir la zona de la batería si tenemos que abrir las tarjetas si tenemos que acceder a los controles de USB, HDMI y monitorizar el audio micrófono que podamos abrir nuestra pantalla articulada sin ningún problema digamos que toda la botonería y todo el sistema de la cámara no se entere de que tenemos esta jaula puesta es por eso la importancia imprescindible de que nuestra jaula sea totalmente compatible con un modelo de nuestra cámara ya que puedes encontrar jaulas universales pero son jaulas que son muy grandotas que sobra espacio por todos los sitios o que te tapa alguna botonería de la cámara o que te tapa alguna entrada y para hacer algo ya tienes que quitar la jaula poner la jaula que es un follón, vamos lo bueno de estas jaulas es que las pones el primer día y hoy es Santa Pascua así que es cierto que hace que el volumen de la cámara sea un poquito más y pese un pelín más pero se agradece muchísimo para todos aquellos que día sí y día también prácticamente estamos haciendo vídeo por lo tanto, como os estaba diciendo que me enrollo más que una persiana una jaula sirve para poder anclar un montón de accesorios a nuestra cámara y que a su vez esta cámara siga siendo totalmente funcional en cuanto a botonería, tapitas, orificios joder, orificios, tío, etcétera y con esta jaula nos vienen dos cosas más que son voluntarias si las quieres poner o no las quieres poner una de ellas es esta de aquí que esto es una asa estas asas son realmente súper cómodas para seguir poniendo accesorios fijaros cuántas roscas son roscas de estas universales para poder, todo esto es para poner accesorios fijaros que también tenemos para poner zapatas como estáis viendo aquí micrófonos, bueno, lo que queráis es tan sencillo como enroscar aquí con esta rosquita que nos viene y ya lo tenemos enroscadito pero es que SmallRig nos cuida absolutamente todos los detalles y fijaros que nos viene como una llavecita aquí una llavecita Allen que nos viene aquí escondidita, guardadita parece que va como imantada porque tal como la dejas hace clic y esta llavecita entre otras cosas nos sirve para ponerlo aquí en el agujerito y acabar de apretarlo fuerte o no o desapretarlo, por supuesto es una de las cosas que podemos hacer con esta llavecita Allen también si la quieres utilizar para un mueblecito de Ikea o alguna chorradita de estas pues mira, ya que la tienes ya tenemos esta asa aquí que nos sirve evidentemente para agarrar la cámara el agarrar la cámara nos ayuda mucho a hacer movimientos muy cinematográficos también podemos hacer una serie de movimientos muy fluidos, muy estables aparte de también poder poner accesorios como hemos dicho y aquí tenemos el otro accesorio que nos proporciona SmallRig también que es esta empuñadura es tan sencillito como colocarlo aquí en esta regleta que tiene la enganchamos y con esta palometa pues apretamos y una vez ya tenemos enroscada la palometa fijaros que ya tenemos un agarre muy bueno sobre la cámara fijaros que la ergonomía ya de la cámara funciona muy distinto porque tenemos este agarre aquí que es mucho mejor que si agarramos solamente la cámara tenemos un agarre mucho más estable que nos permitirá hacer movimientos fijaros, mucho más fluidos tanto de cabeceo, de paneo es un agarre que es muy bueno y encima fijaros que tenemos también entrada de zapata tres entradas bueno, tenemos aquí por el lateral podemos poner muchísimos accesorios de hecho, mirad, le vamos a poner algunos accesorios para que veáis cómo funciona vamos a poner dentro, por ejemplo el transmisor inalámbrico de Holyland apretamos esta palometa que nos viene de seguridad ya tenemos puesto nuestro emisor de vídeo inalámbrico este Holyland para poder transmitir inalámbricamente en directo por ejemplo para pasar la señal a, por ejemplo al Yolobox que es con el dispositivo que yo emito en directo en movilidad o para pasarla a un monitor externo para que alguien monitorice lo que estoy grabando en tiempo real vamos a seguir poniendo accesorios vamos a poner ahora el micrófono lo podríamos poner en el micrófono incluso en la parte delantera para que tenga más alcance todavía y fijaros que al ponerlo en la parte delantera tengo más alcance hacia el sujeto como estáis viendo el micrófono llegará un poquito más lejos de hecho lo pongo aquí pero es que lo puedo poner en infinidad de sitios fijaros que lo podría poner aquí y en esta zapata que tiene también aquí el Small Rig fijaros que también lo podría colocar aquí en esta otra zapata si es que nos quedan muchísimos espacios para poner todos aquellos accesorios que os he dicho que para mí son imprescindibles en vídeo de hecho como tengo que poner el monitor voy a cambiar el Holyland lo vamos a poner aquí y aquí arriba pondremos el monitor fijaros que esto ya empieza a crecer tenemos aquí el Holyland tenemos aquí el micrófono tenemos aquí el monitor y todavía nos faltaría algo que para mí es imprescindible una luz un punto de luz suelo utilizar puntos de luces pequeños para trabajar en vídeo ya que suelen ser solamente lucecitas de relleno y necesito una luz más grande no va anclada aquí en el Small Rig en la jaula sino que va con un pie de estudio y un cañón LED con su modificador pertinente de luz es por ello que aquí trabajo suelo trabajar con estas lucecitas Godox Elite Moons que de hecho voy a hacer de aquí poquito una revisión en el canal que todavía no los he mostrado y estoy enamorado de ellos como tenemos que hacer como si jugáramos al Tetris para que nos encaje todo como lo queremos voy a colocar el Holyland en transmisor en esta posición que no me quita tanto espacio no me roba tanto espacio me es más cómodo y así tengo más espacio para colocar aquí mi luz Godox de relleno y de hecho voy a cambiar incluso la configuración del micro porque quiero que la luz esté más cerca todavía porque este micrófono seguramente será simplemente de backup suelo trabajar con grabadora y como podéis ver ya tenemos una nueva configuración de esta jaula con el Holyland lo tenemos aquí de manera lateral que no nos molesta tanto el micrófono aquí y tenéis en la parte delantera lo que es la lucecita de relleno que la tengo ahora un color azul creo recordar exacto ya que es RGB podemos cambiar de color y tengo el monitor aquí detrás para monitorizarlo todo por lo tanto una estación súper profesional de vídeo en la que tengo todos los accesorios que necesito y la máxima estabilidad como podéis ver aquí de accesorios podemos poner tantos como queramos seguimos teniendo muchísimos orificios muchísimas roscas tenemos muchos más espacios para hacer que esta estación sea todo lo profesional que necesites y pongas todos los accesorios que requiere una grabación de vídeo profesional y el título del vídeo de adiós a los gimbals que quizás me he venido un poco arriba porque alguna vez pero muy contada lo utilizaré de hecho no me acuerdo cuándo es la última vez que utilice el gimbal pero es que sí que es cierto que encontrado con este combo con este equipo con mi OM1 sabéis que o lo que era Olympus actualmente OM Digital Solutions si de algo presumen sus cámaras si pueden sacar un pecho brutal entre otras muchas cosas es de que tiene una estabilización realmente de otro planeta tanto en fotografía como en vídeo es un lujazo trabajar totalmente a pulso pero como os digo me faltaba este accesorio para poder anclar todo esto ahora con todos estos accesorios en la que mis vídeos no salen para nada movidos y no utilizo estabilización por software en postproducción os lo tengo que decir simplemente con la estabilización del sensor que tiene más la ergonomía que nos presenta esta jaula que nos hace ser todavía más estables con este mango hacen que realmente nuestros vídeos puedan llegar a ser muy profesionales y sin tener que llevar gimbals encima que el gimbal ojo está muy bien pero el gimbal tiene muchas limitaciones y es un poquito coñazo es un poquito coñazo porque lo tenemos que equilibrar cada vez que cambiemos de lente o de distancia focal en el caso de que trabajemos con un zoom es un coñazo también que a la hora de ponerle accesorios como estos que os lo estoy enseñando ya pesa una barbaridad pero pesa una barbaridad y a veces se hace difícil trabajar tantas horas con un gimbal con toda esta monstruosidad de equipos montados encima es por ello que cada uno tendrá sus necesidades y a lo mejor alguno de vosotros diréis no Rubén yo prefiero trabajar con gimbal y es totalmente respetable y genial y me parece cojonudo pero yo por mi flujo de trabajo por mi manera de trabajar por mi equipo que en este caso es micro 4 tercios con una estabilización de otro planeta con este combo con esta jaula he encontrado por fin la tranquilidad que necesitaba nada más que deciros que espero que os haya gustado este vídeo dejadme en la caja de comentarios que opináis de estas jaulas si las habéis probado si las tenéis si os gustaría tenerlas os dejaré el enlace de compra en la descripción también es de SmallRig una marca pionera en este tipo de jaulas por lo tanto de plena confianza y nada daros de nuevo miles de millones de gracias por aguantar el chaparrón por seguirme en el canal recordad que también tenéis el podcast que sale publicado todos los lunes a las 7 de la mañana también me podéis seguir en Twitch donde vamos a empezar a hacer revisiones también de equipo y cosas muy interesantes por lo tanto estaros al loro que como dicen se vienen cositas el mundo dice esta puta frase ahora y sobre todo recordaros que si os gusta como explico fotografía tengo mi plataforma formativa en Patreon ahí tengo alojados una barbaridad de cursos curso de fotografía curso de vídeo curso de composición curso de flash curso de flash de zapata montado en cámara curso de fotografía gastronómica de Photoshop de Lightroom ahora estamos con el de Capture One de fotografía de botellas de gestión de modelos en fotografía de retrato de marketing para fotógrafos hay una locura de cursos retos fotográficos todos los meses con premios sorteos también todos los meses y directos exclusivos toda esta barbaridad de contenido por nada por 3 euritos puedes acceder aunque yo te recomiendo la cuota de 8 que accedes a todo pero nada no cuesta prácticamente nada pruébalo que no hay compromiso de permanencia lo pruebas un mes si te gusta te quedas y si no pues nada hasta luego y que eso que ha sido un placer estar con vosotros una vez más que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor hasta luego hasta luego ¡Gracias!